Respuestas de la ciencia ¿Qué es una imagen PET? La imagen por emisión de positrones o PET es, claro, una imagen de emisión. Es decir, es nuestro propio cuerpo el que fabrica y emite la señal que se usa para reconstruir la imagen. Pero, ¿qué es lo que emitimos? ¿Positrones? ¿Y tenemos eso en el cuerpo? Pues no, se inyectan en un radiofármaco, normalmente FDG, que es un tipo de glucosa a la que se ha pegado un isótopo de flúor radiactivo. La FDG se distribuye por las rutas metabólicas de nuestro organismo y, en particular, en las células cancerígenas, que son muy ávidas de glucosa. El flúor radiactivo se desintegra continuamente emitiendo positrones. Estos viajan unos milímetros hasta que se encuentran con un electrón y se aniquilan con él. Como resultado, se emiten dos fotones que viajan en direcciones exactamente opuestas. En el escáner hay un anillo de detectores que rodea al paciente y capta cada pareja de fotones emitidos. Con esta información se reconstruye un mapa de acumulación de FDG, que es la imagen PET que valora el médico. Es un método muy eficaz para detectar células cancerígenas que aparecen como puntos brillantes en la imagen. FDG. 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 FDG.